Sí, hay poca información, es verdad. Pero creo que quería decir que lo más injundioso de la cosa no está en exactamente en qué sucede, sino en por qué sucede. Ser distinto, ser extraño, tener una conducta impropia, es algo no sólo prohibido, sino completamente reprimido y además puede costarte la prisión. Eso yo creo que está dentro del carácter del cubano de hace mucho tiempo, que no es privativo de Castro y que hay muchos castros y que hay que vigilarse el Castro que cada uno tiene dentro. Es una actitud que arrastramos, arrastramos una serie de diseños, de moldes de hace mucho tiempo y estamos muy condicionados por todo. Es un círculo vicioso y se ha caído completamente en una paranoia, una paranoia que la sustentan todos, la sustentan tanto los que persiguen como los perseguidos, puesto que los perseguidos a momentos parecen ser los que persiguen. Todo el mundo sospecha de todos. Esa paranoia nos conduce... ... ... ... ¡Gracias!